Con el patrocinio de Cemento San Marcos, somos el mejor aliado de las obras que perduran. Pese a no tener opciones de clasificar al Mundial de Rusia, la selección boliviana que ya se encuentra en Barranquilla, llegará al Metropolitano con ganas de hacer daño. Nadie regala nada y Bolivia va a ser un duro rival. De hecho, en eliminatorias le empató a Chile en Santiago y sabe marcar dificultades también en sus visitas. Beckerman lamentó la ausencia de Falcao debido a su lesión, pero también aseguró que cada uno de los cinco delanteros que convocó están en condiciones de responder para lograr el resultado. Tenemos que preocuparnos por los que están, sabemos que tienen valores, que tienen capacidad, que lo pueden hacer muy bien, tenemos mucha confianza y colectivamente tenemos que hacer las cosas para que podamos llegar al gol. Y es que de los seis partidos que restan, el de mañana será clave para comenzar a soñar con la clasificación a Rusia y volver a estar en un Mundial. Tampoco cae solo la responsabilidad en el goleador, porque dependemos de un solo goleador, o sea, es todo un equipo, es todo un grupo que tenemos que marcar de alguna manera para hacer la diferencia. Beckerman no dio declaraciones ni pistas sobre quienes estarán en el once inicial y solo lo hará una hora antes del partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!